... Bueno, aquí les quiero mostrar esto. Son tres niveles de nutrición. Un nivel de nutrición te mueres por falta de nutrientes. ¿Quién me lo cree? Fíjense que a nosotros se nos tiene prohibido decir que los nutrientes curan. Muchos de ustedes ya lo sabrán. ¿Por qué es mentira que los nutrientes curan? Porque no se sabía que hay una enfermedad que es por falta de vitamina C y ocurría eso sobre todo cuando Inglaterra tenía sus colonias en la India, en otros lugares y se pasaban como tres meses en el mar comiendo pura comida seca por pura comida ya vieja que perdió toda su vitamina C y llegaba un cuarto de la población. De repente se reventaban las arterias de los oídos, de los ojos, adentro, se desangraban y se morían. ¿Se imaginan tres cuartos de la población morirse? ¿Por qué? Porque le faltó una vitamina, la vitamina C. Pero ahora bien, ese es su nivel. Si te falta la vitamina B1 y nomás para referencia, la vitamina C la tenemos en el lugar C y la B1, sobre todo lo vamos a ver en el Optimus. Hay varios productos más, lo tenemos en el Omni Plus, está y todo lo demás. Pero te falta la vitamina B1 y te mueres por una enfermedad que se llama B. ¿Y cómo se descubrió eso? Allá en Malasia se alimentaban los pollos con lo que sobraba del arroz que cocían. Cuando llegaron los ingleses, los dominan, les prohibieron usar el arroz, digamos, orgánico, el arroz integral y venía el arroz blanco de Inglaterra porque para eso conquistaban, para meter sus productos. Y de repente, con el tiempo, se empezaron a morir las gallinas. Los hombres seguramente también, pero se les prestó atención a las gallinas que de repente empezaban a volverse locas, a hacer cosas raras y ¡pum! Se morían, se morían, se morían, se morían y estudia, estudia, qué bichito las mata, qué bichito las mata hasta que de repente hubo un problema con el intercambio con Inglaterra. Ya no vino el arroz blanco y fueron obligados a comer el arroz local y todas las gallinas se estaban muriendo y de repente se sintieron de maravilla y no se murieron más las gallinas. Estuvieron un investigador y se les va a ver algo en la cascarita y descubrió que está todo el grupo de vitaminas B. Y ya la gente no se moría, ya la gallina no se moría. Fíjese qué interesante. Una vitamina, caput, eso es en alemán muerte. ¿Sí? Con la B6 pasa lo mismo, con la A pasa lo mismo. ¿Y cómo yo curo a esa gente que le falta esto? Dándole la vitamina C, dándole la vitamina B1, dándole la B3, dándole la B6, lo que sea. ¿Sí se dan cuenta? Aunque no podamos decirlo, el nutriente cura, sea lo que sea. Porque el juez podemos entender que no trabaja, sobre todo por deficiencias. El otro nivel se llama RDA. Y esto en inglés se llama Recomendentary Allowances, que significa dos ideales recomendadas y es lo que está en todas las etiquetas por ley. Y aquí, en las etiquetas te va a decir tanto por ciento de lo que el gobierno recomienda y no es el gobierno de aquí, desde allá, ¿eh? La ley se le hicieron para todo el mundo. Y cuando acá dice cien por cien, se supone que tú deberías estar sano. Pero si tú tomas esto, en diez, veinte, treinta años te enfermas. Por eso si ustedes ven la fórmula de los productos, mil setecientos por ciento, tantos por ciento, si cantidades que dicen, oye, estos son esperminajes. No, son cantidades que tú necesitas. Y los científicos empezaron a trabajar con esto que se llama ODA. Y dos ODA es Optimum Daily Allowances. Óptimo viene de óptimo, ¿eh? Dosis diarias óptimas. ¿Qué significa dosis diarias óptimas? Dosis con las cuales no te enfermas. Y estos son de tres a cinco veces lo que esto recomienda. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo un producto y me tomo trescientos por ciento que lo dice acá? ¿Me muero? No. Seguramente necesita de tres a cinco veces lo que recomienda el gobierno. ¿No? Pero otro lado, si el cuerpo no lo necesita, se va para afuera sin ningún problema. Pregunta clásica. ¿Los niños lo pueden tomar? Sí. ¿Los niños necesitan nutrientes? Sí. ¿Los niños crecen más que nosotros? Necesitan más nutrientes que nosotros. Pues de él, le producen. ¿Una embarazada lo puede tomar? Sí. ¿La embarazada necesita nutrientes? Sí. ¿Necesita para él, para fabricar un producto? Sí. Bueno, preguntas que en serio mucha gente dice, bueno, ¿qué está pasando? Sí, sí es verdad. Porque si tú entiendes la raíz del problema que las células necesitan nutrientes, no importa la comida. Sí importa, en sentido figurado, pero para ponerlo así en perspectiva, no importa la comida, sino los nutrientes que tiene adentro si es lo que tu cuerpo necesita. Eso es muy importante. Entonces, bueno, no sé si por ahí le estamos entendiendo de que no es muy difícil hacer una prueba de salud. ¿Sí o no? Sí. En ese grado más de salud no es difícil con todo esto. Y aquí les quiero mostrar. Esto es algo que yo lo hago con toda la persona cuando yo me contacto primera vez con ella. La persona viene, me dice, tengo este problema. Les digo, bueno, vamos a ver a su lado un poco. Hazle cuenta que tú vienes conmigo y te digo, ¿qué problema tienes? Bueno, yo tengo diabetes, tengo esto, tengo lo mismo. Y bueno, necesito primero que entiendas por qué te enfermaste. ¿Les checa? Lo más importante y al ratito vamos a hablar de que las enfermedades no existen. Como que suena que no, pero créanme, las enfermedades no existen. Son síntomas de que hay células que están enfermas. en definitiva, no hay una sola enfermedad. Son células enfermas. Y si yo sé, aprendo a cuidar las células, ¿me puedo enfermar o no? Ahí está todo. Entonces, necesito que me entiendas esto. Quiero que entiendan que el 95% de la gente tiene algún problema de salud. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Podemos seguir. Un 5% no tiene problema de salud. ¿Por qué? Porque la gran mayoría sí tiene y esta pequeña minoría no tiene problema de salud. Este come para satisfacer su gusto. Este come para nutrir sus células. Pero para eso lo investiga, para eso lo estudia. y ustedes están en el mejor lugar para eso. Yo la verdad que siento que para nosotros esto es una carrera. Yo digo, yo voy a estar muchos años aquí y a los 10 años sé lo mismo que cuando empecé. Pues como que no, no checa, ¿verdad? Entonces empiezas a aprender, empiezas a estudiar y te empiezas a dar cuenta justamente de que lo que hacías mal lo empiezas a corregir y puedes ir avanzando en esta flecha. Esto tiene aquí arriba se llama salud óptima. Una cariño feliz. Es el lugar donde no te enfermas. Y acá abajo en inglés es ripple. En inglés es rest in peace. En español es de chance en paz. Aquí te entregaste los tenis. Listo, ya se acabó. Aquí hay otra parte que es 10, 20, 30 años. ¿Quién de ustedes comió alguna vez en un McDonald's o una cosa así? ¿Alguna vez? Nosotros no, nosotros no comíamos del McDonald's. Nosotros nos gustaba el Jack in the Box. El Jack in the Box era mejor que McDonald's. Si llegamos a un pueblo no había Jack in the Box en mal pueblo. Eso es lo que sabíamos nosotros en nutrición, ¿no? Tremendo. Entonces, dentro de este esquema, si tú vas y te comes una hamburguesa, haz de cuenta que la hamburguesa te mata en ese momento. ¿Sí? Imagínenselo. Entonces, ustedes llegan a una fila de 10 personas. El primero pide una hamburguesa, se la comen y moles, bomba, se murió. El segundo se la comen, se murió. ¿El tercero? Se murió. ¿El cuarto? ¿El octavo? Y te llega a ti y dice, ¿qué va a querer? A uno, la meta a la puerta porque se están muriendo todos de comer la hamburguesa. Pero como no te mueres ese día, llegues hasta el otro y al otro y al otro y al otro y en 10, 20, 30 años de repente se murió de un ataque el corazón. Bueno, les llegó, ¿no? No, les llegó 30 mil hamburguesas que se comió o no sé lo que comió por ahí, ¿se dan cuenta? Entonces, este proceso es muy importante que cuando una persona llega a verte pasaron 10, 20, 30 años de hacer cosas para enfermarse. Dice, ¿y qué me puedo tomar? Pues esto, ¿y qué me da garantía? ¿Y qué me da garantía? Y, ¿sí? Vienen un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque no entienden esto. Pero si llegan a entender esto, van a ver que esto les facilita la vida a ustedes de una manera impresionante. Ahora bien, aquí todavía hay dos cosas y esta la B es de venenos y la N es de nutrientes. A mí me gusta hacer un ejercicio, me gusta que se me levante porque por ahí se me está durmiendo uno. ¿Levanta ese? ¿Levanta ese? Extienda los brazos, tenga cuidado con los cobacos. Y háganme cuenta que ustedes son esta balancita y del lado, en este caso de la derecha tienen los venenos y del lado de la izquierda tienen los nutrientes. Entonces ustedes están ahí y de repente le están echando venenos. A ver el cuerpo de la mano de la derecha más veneno, al otro lado más veneno, más veneno, más veneno y a dónde se me está yendo? A la enfermedad. Ahora, esténse así porque la mayoría de nosotros ahí estamos, no lo crean, si yo quiero estar así, ¿qué tengo que hacer? No me entendieron, pero siéntense. ¿Para qué les dije que tenían dos manos? ¿Qué había en una mano? ¿Y del otro? ¿Y del otro? ¿De los nutrientes? Usted dice, ¿me necesito nutrir y los venenos qué? ¿Le seguimos apagando? No. Ah, entonces, ahí está la clave, ahí está la clave de todo esto. Que si tú estás enfermo o te llega una persona, es que por 10, 20, 30 años hubo una gran cantidad de venenos y poquitos nutrientes. Entonces, cuando yo le dibujo esto y le hago las mismas preguntas que le hice a ustedes, porque si no se la sabe, es difícil que la adivine, es normal lo que pasó. Entonces, le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dicen, nutrirme. ¿Ok? ¿Dale cuenta que aquí pesa esto? En Veracruz dicen un chingo, yo no sé si aquí se dice igual. Esto pesa un chingo, ¿eh? Y eso pesa poquito. Y yo le pongo aquí nutrientes, diga, agarro, y le pongo un poquito de nutrientes ahí. ¿Hasta dónde llego? Con suerte, subiría un poco. Oye, qué maravilla, me siento bien. ¿Me curé? ¿Me sané? ¿No? ¿A dónde quieren estar es la pregunta siguiente? ¿Allá arriba? No, ahí es tranquilitos. Está difícil. Pero, ¿qué tal si le apuntamos por acá? Si yo le quiero apuntar por acá, ¿qué tengo que hacer? De ahí, nutrientes. Y aquí, quitar venenos. ¿Creen que funcione? Sí. Súper. Esto en serio me costó más de 10 años de cubrirlo. Entonces, esto es muy sencillo. Si alguien me dice, por ejemplo, le llevo con un diabético. Y al diabético, yo soy muy diplomático para hablar, ¿no? Mucho trato. Llevo al diabético, le digo, ¿te quieres morir con la diabetes o vivir sin diabetes? Y yo me callo. Yo me callo. Me dice, quiero morir con la diabetes. Gracias. Muy importante. Hay una cosa que yo aprendí. El novato trata de convencer. El profesional elige. Y si yo veo que él no va a hacer lo que yo considero que tiene que hacer, yo no trabajo con él. ¿Sí? Entonces, le digo, bueno, ok, mira, tú morir con diabetes por 10, 20, 30 años y tú te echaste aquí un montón de cosas que te hicieron diabéticos y no le echaste de allá. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar venenos y tomar nutrientes. ¿Lo vas a hacer? Sí. Y yo digo, te tienes que quitar la tortilla. Se me han puesto a llorar algunas. Se me han puesto a llorar. ¡No! Yo dejo de ser mexicana. Pues bueno, vas a ser mexicana diabética o cambia de nacionalidad sin diabetes. Sí, o decir así. Entonces, yo hice una, digamos, para hacer, porque esto tiene que ser muy sencillo, hice algo que donde aquí puse una categoría de 5 venenos y no se imaginan lo que a mí me costaron esos venenos, ¿no? Yo, digamos, nací en Alemania, mi padre alemán, mi padre ruso, australiano, y en la comida si no había pan no era comida. Tenía que haber bastante pan y comíamos pan con la comida y todo lo demás. Y a mí me encantaba tanto el pan que me agarraba un pedazo de pan así y lo cortaba en la mitad, le echaba bien porque teníamos colvinas y así mazúcar y éstrale. Y como trabajaba mucho, teníamos nuestra pubertita, papá nos hacía trabajar como bestias y teníamos un cuerpo pero un pancita, desde chico la pancita. Y de repente llegó a México y ¿qué creen que aprendí a comer? Tortilla, pan dulce, dos docenas, una docena era poco, no creo que hay que llenar todo esto, no sé. Y cuando llego a Estados Unidos ¿qué creen que le agregué? Hamburguesa. Sí me entienden, ¿verdad? Y de ahí me hice de peso pesado, ¿sí? Ahora bien, de repente descubro que lo que yo enseñaba a la universidad y aquí tengan cuidado con los nutriólogos y los médicos, ellos seguían por la pirámide de la FDA digo, perdón, del departamento de agricultura que no tiene nada que ver con Estados Unidos y la base de la pirámide ustedes lo habrán visto son panes, todos los granos, ricos, ¿verdad? y de repente digo, trigo y maíz veneno número uno. ¡Ay, güey! ¿Quieres ser diabético o dejar de ser diabético? Yo no puedo dejar la tortilla, listo, ya hablaste. Yo no puedo trabajar contigo, pues yo busco resultados, ¿se dan cuenta? Yo busco que a menos de un mes hay que ser diabético y nunca más diabético porque aprendí un estilo de vida que lo sacó de diabético y que ya no puede regresar a ser diabético a menos que regrese a sus hábitos anteriores. Número uno, trigo y maíz. No. Pero no te imaginas la cantidad de diabéticos que dejaron de ser diabéticos. Yo me encerré tres meses estudiando la diabetes porque cuando entro a OVNI me acuerdo que un hermano de Víctor Cárdenas era, era o es diabético, no sé, creo que se llama César o algo así. Y digo, ¿y cómo está la diabetes con los productos? ¡Ay, se va! Y dije, no funciona, ¿no? Y como veía muchos diabéticos, diabéticos y la verdad que yo no creía que si tú naciste sin ser diabético y te hiciste diabético no creía que no hubiera una manera de dar de vuelta y por tres meses me encerré y descubrí un montón de cosas. Entonces, no estoy agarrando como ejemplo, puede ser cáncer, puede ser cualquier cosa. Entonces, número dos, todos los lácteos, y by weight, de la pirámide alimenticia, la leche, alimento completo, enseñábamos al que no le da a los niños leche, es una mala madre, ¡híjole! Y de repente, es más, no me pregunten sobre la leche, al rato les paso. Yo tengo en el YouTube, algunos de ustedes me han dicho que ya lo vieron, en el YouTube mi canal se llama Anatol y Salud, al rato se lo pongo, y ahí dice ¿por qué no tomar leche? Véanlo, es una obra de explicación de por qué no debemos tomar leche. Entonces, lo segundo era el horario, tercero, todas las horas, ¿están de acuerdo que si yo estoy tomando Coca-Cola todos los días, pues, no le ayuda en absoluto a la diabetes, al contrario, número cuatro son las fritancas, que yo veo que se usa muchísimo en todos los lados, aquí, allá, de todos los lados, y número quinto el alcohol, sobre todo la cerveza. La cerveza mete más azúcar en la sangre que incluso el azúcar de mesa. ¿Sí? Si un diabético no me quiere dejar la cerveza yo no trabajo con él porque no tengo resultados. Ok, entonces, esto es para mí el concepto básico como de la enfermedad te puedo decir a la salud. Y hagan la prueba, a mí me llegó hace unos días, hace poco, unas semanas, y una rosanza marrón, Roy me llegó con un cubito que ya lo iban a meter a diálisis y no, no era por diabetes, era por una infección de algún tiempo, pero no era por infección, era por todo lo que tragaba, ¿no? Entonces, cuando yo le explico todo este esquema, Roy dice, yo le entro, voy a hacer religiosamente lo que dice, deja los cinco venenos, empieza, empieza a tomar bien los productos, todo lo que yo le recomendé para que su riñón empiece a funcionar, al mes, ¿bajó cuántos kilos? Bajó 10 kilos, en total ya lleva más o menos como 20 kilos bajados, y la intención no era bajar de peso, pero cuando él hizo cambio de hábitos, fue automática la baja de peso, pero lo más rico que a los dos meses y hay una de las cosas que yo le dije, mira, yo por ley no me puedo meter con tus medicamentos, pero tú decides, yo si fuera tuyo no los tomo, ahí se lo dejo al del paquete, ¿sí? Él deja todo el medicamento, le entra los productos, mejora su presión sanguínea, mejora todo, 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 a los dos meses llega con el médico y no solo no lo mete en la real, sino el médico dice, ya puedes dejar de tomar los medicamentos porque ya estás bien, dice el doctor, hace dos meses yo dejé los medicamentos, ¿sí? El cuate anda de maravilla, pero eso es lo que nosotros podemos tener, incluso digo, con cosas muy, muy, muy graves, si nosotros nomás nos enfocamos en esto, vamos a ver que esto nos va a ayudar, ahora, primero que la gente lo entienda, y después que lo siga. Otra cosa muy importante y en cuanto a salud es lo último, yo digo, las enfermedades no existen, nosotros tenemos que cuidar las células, pero sobre todo, como enseño los productos, es como alimento sistemas, ¿sí? Entonces, si alguien es un diabético, alimento sistema energía, que se echa, digamos, de cabeza y si tú te olvidas de las enfermedades porque hace unos días me escribieron ahí en el YouTube, digo, oye, ¿por qué no empieza a hablar de enfermedad por enfermedad? Porque yo creo que no existen enfermedades, los médicos todos lo que hacen es ver síntomas y te dicen tienes esta enfermedad porque tienes estos síntomas, ¿se acuerdan? Para mí es el síntoma o es el cuerpo que ya está resolviendo el problema. Por ejemplo, tienes una gripa, te dio fiebre, ¿qué haces? ¿Vas con el médico a bajar la fiebre? ¿Por qué el cuerpo creó la fiebre? Porque con la elamata de temperaturas se activa todo el sistema inmunológico como 200, 300 veces. Tú bajas la fiebre y el sistema inmunológico se vuelve a sentar. ¿Se te dan cuenta? Tú tienes aglura y te dan acidez, un antiácido. Es decir, tú le estás aglura al cuerpo, lo estás bloqueando. ¿Tienes alta presión? Algo que te bloquee el corazón, te bloquee este. Entonces, en definitiva, llegó un momento que yo ya empecé a mirar los problemas del medicamento y llega un momento que llega una persona y yo, mira, ¿qué medicamentos tomas? Métete a la internet, fíjate efectos colaterales. Lo que tú sientes es el medicamento que te está... ¿Pero qué pasa con los productos? Todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la maravilla que tenemos donde estamos y esto en serio es poderoso. Y si ustedes le enseñan cada uno a 10 y 10 le enseñan a 10, se acabaron las enfermedades. Se acabaron en serio. Ok. Entonces, bueno, por último, ¿quién crea que podemos tener una plena de salud? déjenme un aplauso. Gracias. Ok. Vamos a hacer una grade ahora. ¿A quién interesa ganar dinero? Wow, los clientes no eran ambiciosos aquí. Ok. ¿Quién de ustedes cree que podemos tener una grade en dinero? Super, ¿no? Para que les explico entonces, ya lo saben. Ok. A mí me gusta mucho, desde que yo leí este libro de Roberto Kiyosaki y él tiene ya como 10 libros, me gustó mucho este esquema que a mí me sirve muchísimo. Le estoy tapando a algunos, ¿verdad? Pues no veo otra manera, sorry, ¿no? Aquí me gustó mucho este esquema porque 95% de la gente está de este lado y hay un 5% que está de este. Si yo voy a ir a ver gente, ¿con quién encuentro por lo general? Alguien que es un empleado o un profesionista o alguien que es dueño de un negocio que él lo atiende. Y para estar de este lado piensas y actúas para estar de este lado. Pero hay un 5% y este es el lado de la pobreza y ese es el lado de la riqueza. Este es el empleado, este es el lado de un empleado, este es el dueño no solo de una empresa sino de un sistema y esto es muy importante. Y este es el inversionista donde el dinero trabaja por ti. Entonces, de este lado la gente, a mí me tocó hablar con varias personas y si yo quiero un trabajo seguro, lo han escuchado. A mí me interesan las prestaciones de salud que me están dando. A mí no me interesan. Yo a fuerza me tuve que meter al seguro de salud, tenía tres opciones, una no pagaba, dos pagaba por medicamentos, la tercera no pagaba por médicos, elegí la que no pagaba nada y si pudiera no elegir ninguna que no me dieron la opción. No me interesa el médico. Sí quedo en el hospital ahora porque ya cumplí, digamos, los 65 años y es por él que lo tengo que hacer. Pero entonces tú te encuentras acá con gente que quiere seguridad. Este, el autoempleado, es el que lo quiere hacer todo él. A ver, ¿quién de ustedes está buscando seguridad? ¿Ok? Todavía tiene la mentalidad de empleado. Y como la mentalidad de empleado se te va a hacer muy difícil trabajar aquí que es donde deberíamos trabajar. ¿Sí te acuerdas? Como autoempleado y como empleado usas tu tiempo por dinero. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? El que tiene un changarrito, el changarrito lo contrató él. ¿Sí? Él tiene que cumplir el horario de su restaurante, de su tienda, lo que sea. Entonces, él está de este lado como autoempleado. Aquí, tú vives en la casa que te permite esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tienes el carro, si es que te permite, ¿qué te permite esto? Díganse cuando nosotros estábamos de ese lado, yo decía que el que compra carro nuevo es un baboso porque en unos dos, tres años el carro casi va de la mitad se deprecia y ahora estoy entre los babosos. es que tienes que cambiar. Pero hay algo importante, tú ahí buscas desafíos, ahí buscas cambios, porque si buscas estabilidad, no la vas a hacer. Pero hay otra cosa, el autoempleado, ¿quién de ustedes está como autoempleado en Omni todavía? Que viven del menudeo. El menudeo. El menudeo. Gracias por ver el video.